¡Suscríbete al canal! Estamos en el programa de los chamucos. Pues estamos en el programa de... ¿Qué no nos vamos a hacer cargo ya de esta cosa? ¿A poco es en serio? ¿Es en serio, güey? Pues claro, nos vamos a hacer cargo ya del chamuco. Déjame, justo estoy cerrando ese trato. ¿No fue un sueño? No, no es un sueño, es de verdad. Te lo digo. Por razón estamos aquí. Está tocando, está tocando. Déjame ver quién es. ¿Claudio X? Es Claudio. Peor. ¡Ah, hijo de la rechislada! Es igualito a Claudio X, ¿a poco no? Sí, nada más con el pelo recortado. Oye, oye, allá, ¿a quién más invitaron? A ver, ¿qué vea el señor? Mira. ¡Cierra, le cierre! Entonces, entonces no fue un sueño. No, señor. Una pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla. ¿Quién quiere ser Crespo? Yo, yo. Yo creo que ni él. Pauli. Yo soy Lorenzo Mayor. ¿Y Mario Amparo Casar? No, vamos, parte de parte tiene que ser por designación. Pues por el cabello te pareces más a Claudio X, González. Sí, 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 sí. Pues soy el jefe de... Entonces está bien. Mario Amparo Casar y Claudio. Sí, exacto. Yo creo que hice un cartón de Claudio X y me salió el fiscón. No lo podía evitarlo, borré como cinco veces. Con la pena, Mario. Pues sí, ni modo. ¿Te han confundido en la calle? Fíjate que desgraciadamente no. Oye, pero no sería mal hacer una especie de... ¿Cómo se llaman los hombres de negro? Ya que estamos así del Canal 11, ¿eh? Sí. Porque sigue habiendo en el Canal 11 todavía programas del viejo régimen. Bueno, todavía de Calderón. Es Ra's Shabbat. Es Ra's Shabbat. Pues casi... Viene desde Calderón. Casi todo, ¿no? O sea, ha conservado una gran parte de la estructura. Sí, de hecho son raros los programas como el Chamuco, que pasa por Canal 11 también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hace Mamut, o sea, sí. Somos los que vinieron a moverle... Pero fíjate, tiene un sentido todo esto, porque al final de cuentas rompe, sí, con esta hegemonía del viejo estatus quo informativo, que fue muy importante. No te vio Televisa. Y que sigue siendo, no, pues ni creo que me vaya a saber, pero sigue siendo estatus quo muy pesado. Y lo que yo sí creo es que estos espacios siguen siendo espacios de disidencia dentro de lo que es el este... Oye, pero quien sí está poniendo en riesgo el estatus quo es Xochitl Gálvez. Sí, claro. Sí. No, pero fíjate, el otro día ustedes sacaron una información que me parece fantástica, que te revela cómo mexicanos contra la corrupción ha ido perdiendo ingresos de manera muy importante. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, primero, ya fuera de la chacota, muchas gracias por la invitación. No, no, este es su casa. Son horarios, ya son chacos horarios. Y sí, efectivamente publicamos, sin embargo, esta investigación sobre las finanzas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que en efecto desde su creación en 2016, que fue un acontecimiento para el empresariado, porque vieron en ese organismo liderado por Claudio X. González, la oportunidad de generar grandes investigaciones periodísticas que tanto necesitaba la sociedad mexicana. Y en efecto, en su primer año tuvo una recaudación muy importante en donativos de 136 millones de pesos, que para una organización no gubernamental es un demonial de dinero. Los primeros que pusieron, digamos, para esa vaquita fueron el papá de Claudio X. González Guajardo, Claudio X. González Laporte, el Fidel Velázquez del sector privado. Puso dos millones y tres millones la empresa familiar Kimberly Clark de México. Y claro, la élite, la oligarquía en realidad, los hombres más ricos de México desde su fundación han sido los principales financiadores de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y sin embargo, 2016, 2017, 2018 siguen teniendo una muy importante captación de recursos, pero después viene un declive muy pronunciado que hasta el año pasado representó una disminución de 134 millones de pesos. 104 millones de pesos, perdón. Lo pongo así. Para el año pasado, 2022, la organización de Claudio X. González dejó de recibir millones y millones y se ubicó en alrededor de 30 millones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Sigue siendo un demonial de dinero? Sí, pero para ellos es poco. Pero una pregunta. ¿Entre los donatarios está la National Number for Democracy? ¿Están organismos internacionales? Sí, claro. Ah, bueno, porque eso sí plantea un problema. No, bueno, es financiamiento extranjero. Yo pienso que puede plantear un problema. No, es un problema. Para empezar, un problema de transparencia. Informa, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos a través de esta y otras fundaciones. No, no lo informa. No lo informa a la sociedad quién financia, además del gobierno de Estados Unidos. Y eso me parece que de entrada es una conducta deleznable, porque es una organización que supuestamente está a favor de la transparencia y desde su origen tiene un ocultamiento de quién está detrás del dinero. A favor de la transparencia y de los mexicanos. Se supone. Porque además hay un tema aquí que es delicado, y es que la National Endowment for Democracy, todos estos organismos que están ligados a la CIA, han patrocinado prácticamente todas las llamadas revoluciones de colores en el planeta. Han estado detrás de esos financiamientos. Y aquí tuvimos una revolución rosa, antes de lo de la Barbie. Antes de que llegara la película de la Barbie, tuvimos esa. Eso sí planteó un problema, ¿no? Pues sí, digo. Y entonces, como ellos ocultan, pues hay periodistas que quieren hacerlo público. Esa es la responsabilidad fundamental del periodismo, que es hacer público lo oculto. Y en este caso, tratándose de un organismo financiado por el gobierno de Estados Unidos y financiado por la oligarquía, pues claro que es un asunto de interés público. Oye, Alejandro, decíamos hace un momento que hace un año estuvieron aquí. Y estuvieron aquí porque tenían pocas semanas de que presentaron un libro. Ah, correcto. Que era el libro de... La Disputa. La Disputa. Por México. La Disputa por México. Hace poco estuvieron a punto de sacar lo que sería el segundo libro, que es Izquierda, y que tuvieron ahí un problema con la editorial, que de eso también podríamos hablar después. Sí. Pero ha pasado un año. Ha pasado un año. La idea es que después vendrá un tercer libro para hacer una trilogía que va a ser derecha, ¿no? La Disputa por México, Izquierda, Derecha. Esa disputa es por estos dos proyectos de Nación. Correcto. Pasó un año de todo lo que platicamos en mayo del 2022. Entonces, ¿cómo ves tú qué ha pasado en este año? ¿Ya las cosas han cambiado? ¿Hay nuevos actores? ¿Cómo ves tú la...? Pues, obviamente, sobre todo porque la elección presidencial le imprimió, digamos, a los tiempos una urgencia. Se están resolviendo muchas cosas que normalmente se resolvían en otros momentos, ¿no? Y eso pues aceleró. Y en otras formas. Y en otras formas. Y le pone intensidad a esto. Ahora, me regresé, porque estaba pensando en lo... Me regreso mentalmente a lo que decía, plantea ahorita Álvaro, de la caída de los ingresos de mexicanos contra la corrupción. Y es muy interesante cómo la principal caída empieza de las aportaciones de los privados a este grupo de presión, que es mexicanos contra la corrupción. Empiezan... El declive empieza mientras la apuesta de Claudio X. González se hace más grande en la política. Empiezan a retirar, a retirar. Y entonces, tú lo que tienes... Digo, les gusta mucho Claudio X. González en ciertos sectores, pero tú lo que tienes es realmente un personaje basado en el fracaso. O sea, su visibilidad, la razón por la que es tan público, digamos, son las peores causas, las peores razones. O sea, lo que sabemos es... Ayer decía yo, si tú pensaras hace cuatro años, cinco años, que PRI, PAN y PRD juntos no podían tener una apuesta sólida para gobernar México, dirías, estás loco, eso no va a suceder nunca. Pues no, sucedió y en un tiempo récord. Y al mismo tiempo eran acompañados por Claudio X. González. Y volteo porque allá está la imagen de Claudio X. González. Y no por tu cabello cano. No, no, no. Pero sí, pasó eso. Pasó que se... Yo digo que se ha venido debilitando sin que ellos lo acepten, sin que ellos tengan la honestidad de aceptarlo. Se ha venido debilitando de manera gradual y pero muy acelerada la opción de los antiguos partidos políticos en México. ¿Qué es la opción de la derecha? Que es la opción en este momento de la derecha, pero no va a ser la opción. No solamente la opción de la derecha, yo creo que fue la opción del régimen neoliberal. Es un modelo centrado en una suerte de idea de bipartidismo que aquí nunca cuajó. Y que fue, al final de cuentas, lo que acabó con lo que es el régimen del partido único. Hay una crisis del Estado neoliberal. Por fortuna yo no veo una crisis de Estado. No, no, no. Porque entonces tendríamos una gran bronca. No. Sí veo una... Una crisis de la oposición. Una crisis de un sistema que nació, digamos, en el... Que se empezó a consolidar, como lo conocemos, en el salinismo. O sea, esto que nosotros conocemos son exactamente los mismos... Los empresarios que dejó Carlos Salinas de Gortari, casi los mismos. No se agregó, digamos, a la oligarquía más que muy poca gente, digamos, de Salinas a la fecha. Él dejó eso puesto. Dejó también al PRI y al PAN hermanados. Y hasta la fecha, ahora ya de manera abierta y qué bueno, dejaron la hipocresía y se declararon... Se dejaron tomar la foto juntos, ¿no? Yo creo que es por ahí. Oigan, tenemos que ir a un corte comercial. No sin antes haber al trovador transgénero que va a cantarles una bonita canción. Espero que les guste. Y regresamos. No se vayan. Y antes de terminar, vamos a escuchar una rola para los jóvenes. Y que me digan si no les gusta esto. ¿Qué les vamos a poner? Yo no soy presumida. ¿Pero de qué sirve mi humilde opinión contra la de las encuestas? Cuando era niña yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era grandeza No me resigno a que toda mi hermosura No se corone con mi candidatura Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trozcosa Soy exitosa, yo lo sé Soy cosa hermosa, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl que latina No me decido a guardarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas personas que votan en rediles Porque me han visto vestida con huipiles Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trozcosa, soy exitosa, yo lo sé Soy millonaria, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl que latina ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven, es tan graciosa, yo lo sé Es primorosa, bella y linda y exitosa Yo lo sé Es exquisita, es tan trusquista Esta es mi niña, es mi Xochitl que latina ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecta? ¿Por qué, Señor, mi fortuna no es tan recta? Yo sufro tanto por ser tan diferente Yo quiero ser presidenta de la gente Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trozcosa, soy exitosa, yo lo sé Soy millonaria, miren bien, soy cosa fina, soy la Xochitl que latina ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven, es tan graciosa, miren bien Es primorosa, bella y linda y exitosa Es exquisita, es tan trusquista Esta es mi niña, es mi Xochitl que latina ¡Ahí! La, 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 la Cantidad, taza, terminada Claudio, Claudio, ecuánime, ecuánime Miren lo que hizo la inteligencia artificial para mis nenes ¡Ahí! Y ya estamos aquí de vuelta en El Chomuco TV Y ya estamos con los periodistas, con Alejandro Páez y Álvaro Delgado Álvaro, Alejandro, quien quiera agarrarla Pero a ver, hablando del crisis, hablando de un problema serio Es la decadencia de los medios de comunicación Y hace poco, hace muy poquito, se empezó a dar un au sincronizado Espeluznantemente criminal Uno más Y responsable, uno más Que es esta suposición de un magnicidio a Xochitl Galvez Culpando a López Obrador Sí, a mí me llamó la atención de entrada Por ejemplo, la portada de la revista Siempre, no es que yo sea un lector consuetudinario De lo que publica Ni de las portadas No está suscrito Una revista Que no es periodística Que es una, más bien es un Es un boletín político Dirigido por una política Como es Beatriz Pagés Que es, pues sí Alguien que está Muy comprometida radicalmente Con las iniciativas de Claudio X. González Pero, tiene uno que, obviamente, monitorear Lo que están haciendo los medios de comunicación Y cuando vi la portada, me llamó la atención Pero luego, cuando Raimundo Río Palacio Cuando Joaquín López Dóriga Esbozan también La hipótesis de un Magnicidio Contra Xochitl Galvez Sí me pareció que era Atendible Entonces leí Lo que escribió cada cual Y me pareció Y por eso lo escribí en mi columna Historia del inmediato En Sin Embargo Al respecto Yo creo que los periodistas Por supuesto Si tenemos información Por ejemplo De lo que se trama Sobre un Acto criminal Pues hay que Dar al conocimiento público Yo recuerdo Hace Unos Seis años Que López Dóriga Publicó Que Había un plan Para atentar Contra Andrés Manuel López Obrador Y él Descalificó Eso A mí me llamó la atención Desde aquel momento Y ahora que lo traen Sin ningún fundamento Por eso es saber Dónde están los datos De quién Quién está tramando eso En el entorno Del presidente de México Pero ya desde la entrada Cuando dicen Es que Si ocurre este atentado El responsable va a ser López Obrador ¿Sobre la base de qué? ¿Cuál es el argumento? Es que no hay ninguno Es una solamente prejuicio Y yo diría Inclusive rabia Que es mucho Lo que también Encuentra uno En el grueso De los medios De comunicación En México Porque no hay Ni siquiera información Porque no investigan Es sencillamente Una Presunción Y una imputación Que desde mi punto de vista Es irresponsable Fuera de toda lógica Ni siquiera hay algo Que medianamente Puedas tú Ya no digamos Dar algunos datos Sino argumentar algo Que tenga cierta lógica Pero yo no estoy seguro Que sea nada más Rabia Porque si fuera rabia Serían Exabruptos individuales Aquí hubo un nado Sincronizado Sí, parece que Tiene un chat ahí Que dice la culebra Es un chat Pero yo sí creo que A mí la impresión Que me da es que Si es un operativo De desánimo Es un operativo Para infundir miedo En la población Y para levantar un candidato Yo completaría diciendo Nada más Que en efecto Se trata de una coincidencia Que no es fortuita Que se es producto De algo Y La realidad de las cosas Es que se dan Un contexto En el que Comienzan a fluir Los primeros resultados De la incursión Aparentemente espectacular De Xochitl Galvez Así es Y que realmente No ha dado el resultado Que ellos mismos Alegan Que se ha dado Y una maniobra De distracción Muy irresponsable Porque Si hay un contexto De inseguridad Y violencia En muchos lugares De la república Pues eso es innegable Pero Y a todos Estamos expuestos A eso Pero hacer La imputación Hacer Realmente La invocación De un Atentado De un acto criminal Contra un actor político Y responsabilizar Directamente Al presidente De la república Eso es No solamente Irresponsable Es antiperiodístico Antiperiodístico Y otro Nado sincronizado Fue precisamente El inflar A Xochitl Galvez ¿No? Resultó De repente Todos descubrieron Que había ahí Un personaje impresionante Un fenómeno Así lo decían Un fenómeno político Bueno Hasta la imagen De Guadalupe Era como la Misión Milagro A mi el fenómeno Me parecería Que como es que No lo descubrieron Antes Yo si creo Que es un fenómeno Para ellos O sea Para ellos Para ese grupo Está clarísimo Que si es un fenómeno Porque no Tenían como opción A Santiago Krill Y redescubrir Deburgar Y luego sacar A Xochitl Galvez Si fue como un fenómeno Para ellos Lo que pasa Es que no es un fenómeno Para todos Y tampoco Necesariamente Se va a reflejar En las encuestas generales Al interior De la De la alianza O sea Del PRIAN Adentro Si fue un fenómeno O sea Sean cinco votos O cinco millones De votos Los que tengan Ellos Pues adentro Rápidamente hubo una cargada Una movilización Un desplazamiento Del voto Hacia los favoritos O sea La favorita Elegida por la élite O sea Ahí si hubo un fenómeno Y si es Atendible Digamos Que el fenómeno Se dio Pues en esa misma prensa Entre esos mismos analistas Entre ellos Yo platicaba La semana pasada Antepasada Con alguien Del sector privado Que me decía No Le agregó Mucho Mucha este Sal Al caldo Lo de Soche Decía él No en mal Ni en buen tono Sino más bien Pues qué bueno Y yo le dije Pero para el grupo En el que tú te mueves O sea Qué bueno que encontraron Ya Ahí donde tú te mueves A lo mejor Sí hay pues Ese Pero tú agarras Ahora sí Ya Las encuestas Y hay tres Cuatro encuestas Digamos Que empiezan a reflejar Ya Los careos Y empiezan A reflejar El verdadero Fenómeno Si lo es o no Hacia la población Abierta Y es muy sencillo O sea Sochil Galvez Va a jalar rápidamente Y eso se va a notar Va a jalar rápidamente El voto del PRIAN Eso Y de lo que queda El PRD De esta Este Que debe traer todavía Unos dos Cuatro votos Veinte mil votos Digamos Nacionales De gente que anda perdida Y se encuentra una boleta Y ve un color Ellos van a jalar esos votos Ella va a jalar esos votos Y obviamente Van a caer ahí Y ese efecto Se va a notar El tema no es ese Esos votos no alcanzan No les alcanzaron en 2018 No les alcanzan ahorita Y lo dicen todas las encuestas Que son los votos que ya tenían Son los votos de ellos Y adentro va a haber ese No, el tema no es ese El tema es que Logren superar Sus propios votos Claro Que jalen más allá Del voto que ya tienen Pues sí, está bien Qué bueno Mira, creció Xochitl Adentro del PRIAN Este Problema sería Que no hubiera crecido Adentro del PRIAN El tema es Que rebase la expectativa Del voto del PRIAN Y se vaya A entrar a una competencia seria Que es el voto nacional Sí, pero lo que tú dices Es muy interesante Porque sí resuelve Un problema Al interior Del grupo Pero eso básicamente Lo que te revela Es qué tan fracturado está Ese sector Yo no sé si resuelve No sé si resuelve Es correcto No, no, no Es correcto En la élite sí, Álvaro Que ellos piensen De que ya tienen candidato Sí, sí Frente a las opciones No, no, no Yo creo que Aguas con esa Lo importante es que revela Los fracturados que están Que Xochitl Galvez Sea un factor de confluencia Para ciertos actores Sí te revela Que hay una fractura De fondo Y es lo que tú dices Yo sí creo que va a ser Muy difícil Tampoco estoy de acuerdo A ver Yo no veo que haya fractura Al interior del PRIAN Hay una cohesión Porque hay un amasijo De intereses Y ese amasijo De intereses Lo une Sí, claro López Obrador Sí, claro No lo une el amor Sino el espanto Es un frente contra Como decía Borges O sea Ese es el factor De cohesión Entonces Ese amasijo De intereses Políticos Económicos Mediáticos Criminales Están cohesionados A partir De una figura Que los Que va a permitir Que actúen De manera articulada Más allá De ciertas contradicciones Internas ¿Resuelve Xochitl Galvez El problema Del PRIAN? No Es obvio Y así lo platicamos Alejandro y yo Cuando Inclusive Cuando platicamos Con ella Cuando entrevistamos A Xochitl Galvez En el Senado Si es Xochitl Galvez De entrada Tiene todos los votos Del PRIAN O la mayoría ¿Cuánto vale el PRIAN? Vamos a suponer 30% ¿Es mucho? Sí, es mucho Son muchos millones De mexicanos Millones El problema es Es suficiente Esos números De votos Para ganar No solo A la presidencia De la república Sino el congreso Pues no les da ¿Le va a quitar votos Al bloque Liderado Por López Obrador? Yo no veo Como le quite ¿No le da más votos Que los que le dan Cris? No, en ese sentido No le resuelve El problema Y yo diría algo más Yo diría algo más Sí, Xochitl Galvez Va a ganar El proceso interno El proceso interno Del PRIAN Y el 3 de septiembre La van a nombrar Hay que ver todavía No solo Si llega Al 2024 A marzo Al registro Van a pasar muchos meses Va a resistir Xochitl Galvez Y quienes la patrocinan Gran tema Van Realmente A Mantenerla O puede haber Un recambio No hay que perder De vista Rosario Robles Que comienza Su 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 Revenenar Bueno Eso le echaría Más sal al alcalde Eso lo salaría Más sal Oigan Pero tenemos que Ahora sí Otra vez Otra vez En los periodistas No tenemos ese problema Otra razón Para no venirnos A hacer cargo Del Chamuco Y seguimos Aquí en Chamuco TV Teniendo como invitados Ni más ni menos Que Alejandro Páez Varela Y Álvaro Delgado Y estamos hablando Alejandro Delgado Y Álvaro Páez Varela Exactamente Y estamos hablando Entre otras cosas Del fenómeno De Xochitl Galvez Entre comillas Entre comillas Y yo sí creo Que Xochitl Galvez Sí ha provocado fracturas Dentro de la derecha Ayer lo platicábamos Y bueno Lo platicamos Alejandro Páez También ante El auditorio De los periodistas Yo digo Que está muy cohesionado El PRI Pero a ver El caso de Xochitl Galvez Introduce un elemento De distorsión Sí En particular A un sector Muy importante Nada desdeñable De la derecha Que asume Digamos que La doctrina De la iglesia católica Alguien como Xochitl Galvez Que dice Que está a favor De De la especialización Del aborto Que está a favor De la diversidad sexual Que inclusive Se toma fotografías En la marcha De la diversidad sexual Claro que choca Con Ese sector De la derecha mexicana Ultraconservadora En ese aspecto En el aspecto religioso Sector que no es nada Desdeñable No Por eso Eso lo platicábamos Y tanto Que hay un candidato De los 12 Del PRIAN Que es Ignacio Loyola Que explícitamente Está Tratando de asumir Esa A ese sector Pero ¿Qué pasa Si como va a ocurrir Ignacio Loyola No Gana Se van a coccionar Yo digo que sí Se van a limpiar O una No todos No todos Una parte importante No todos Por eso Hay opciones De ese corte Con Eduardo Verástegui Y con el propio Gilberto Lozano Así es Que quieren Atraer ese sector Que es mucho O es poco Es un sector Yo no lo desdeño No Pero Eso al final de cuentas Desde mi punto de vista Si es un problema Para el PRIAN Sí Porque no Gana Al ciento por ciento El voto De la derecha Absoluta Completa Y es muy Extraño Pensar O sea Tienes este voto De ultraderecha Aquí No Es tuyo No Lo vas a poner en duda Con un candidato Como Xochitl Una candidata Como Xochitl Galvez Para irte a picar piedra Con el de izquierda Que está Lo dicen las encuestas Que está convencido Donde está parado Ahí vas a batallar No, no Es que tenemos que ir Por ese que está allá Güey Tienes este Es tuyo Es la derecha Asúmete O sea Asúmete Eso eres Este Un Un Wasp Eres Blanco Este Te gusta No Eso eres En realidad Ese pensamiento Te gusta No Ahí van a ir a picar piedra Al voto de la izquierda Según ellos Yo creo Que eso Lo único que va a hacer Es acotar a Xochitl Y ponerla en un marquito Más Cada vez más reducido Según yo Ahora Si Xochitl Galvez Transita Como creo que va a suceder Y por su personalidad Hace que Que el El objetivo Sea El centro No están solos En el centro O sea En el centro También está Movimiento Ciudadano Por eso yo creo Que Ahí cuando Cuando Xochitl Se vaya acotando Hacia el centro La derecha No va a votar La derecha Digamos Tradicionalista No va a votar Por Xochitl Galvez El El voto Una parte Lo que decía Álvaro Por odio Por odio Nada más el odio A López Obrador Pero hay otro voto Que no Álvaro Por ejemplo Mira Tuve Los promocionales De Verástegui O sea Ese wey No va a votar Por Xochitl Galvez Así primero Este No va a votar Por Xochitl Galvez O sea Sus promocionales Dicen 666 O sea Dicen que ¿What? Es el demonio Búscatele Que Xochitl Galvez Es el demonio No Claro Dice 666 No es la virgen No que era la virgen No es una virgen Pónganse de acuerdo Ese es el Los del centro Claro La quieren poner Para que Este sector Crea Que si es una persona Una personalidad Atractiva Para ese sector Los desencantados Sí Quien se quienes son ¿Verdad? Al final A mi me parece Que ese gran Personaje Odiado Por la derecha Es el que les está Claro Diciendo Que hacer Sí, claro Así es Claro Claro Ya les puso Candidato No solamente Los unificó No solamente Los unificó Los unió Los unió Los formalizó El PRIAN Sí, claro El que existió El que creó Carlos Salinas Y les puso El proceso también Claro Les puso Bueno Hasta quien resulte Y será Xochitl Galvez Se llama igual que Se va a llamar La candidata O el candidato De Morena Coordinador El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo En el caso del PRIAN Coordinador Del Frente Amplio Alvaro Y perdón Y concluyo El El discurso Supuestamente De izquierda De Xochitl Galvez O un perfil Supuestamente De izquierda Como el de Xochitl Galvez Es en función De lo que El propio Discurso Y plan De López Obrador Ha propiciado Ha propiciado Es decir La derecha Vuelve a avergonzarse De ser de derecha Tiene que tratar De camuflarse Con un perfil Con un maquillaje De izquierda Obviamente Obviamente Es una impostura Y como toda Impostura Eso Va a quedar evidente Ya es evidente Ha sido evidente Desde el principio Si pero Tú planteabas Hace ratito Que no hay Una fractura Dentro del Grupo opositor Pero lo que Defines Es que los une El espanto Eso es un bloque Sin principios Eso es básicamente Alguien que se une Pero nunca ha habido Esa nunca ha sido Su inquietud O sea Date cuenta Que son intereses Claro Son intereses Cinco años después Siguen sin armar Un proyecto de nación ¿Cómo? O sea Cinco años Ya Cálmate Ya está José Ángel Gurría Elaborándolo Ah claro Sí bueno Ya afortunadamente Ya está José Ángel Gurría Que me gusta mucho Seguro Claro Que me gusta mucho Que sea él Porque tiene Toda la congruencia Es el discurso El viejo discurso Neoliberal Este La sociedad De privilegios O sea Es Eso es Gurría Es lo que él representa Él mismo Él mismo tiene No sé cuántas Este Pensiones Pensiones De la sociedad Maravilloso Maravilloso Ya lo callaron Perdón Sí verdad Sí 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 Yo sí No adelante Estás en tu casa Muchas gracias Así me haces a ti Mira Yo lo que Lo que veo es que Las contradicciones Al final de cuentas Sí están ahí Y son insalvables ¿Qué vas a hacer Con Alito Moreno? ¿Qué vas a hacer El desprestigio Y del pan Sobre la candidata Fenómeno Pero yo creo que eso Los une más Sí claro Por supuesto Los une Los mantiene cohesionados Porque son los intereses ¿Qué mantiene Alejandro Moreno ahí? Claro La legitimidad Entre comillas Que le da Marco Cortés Que es también Parte de una tribu La legitimidad Que le da El otro Este Zambrano Que es también Una tribu En poder De un partido político Dense cuenta también Que entre ellos Se tienen que proteger Y se están protegiendo Imagínense ustedes La labor Para Defender Entre ellos Defender a Alejandro Moreno Pero Imagínense Cómo es defender A Jesús Zambrano En 2006 Ese partido Ganó una elección Presidencial Ahorita está Con un 1% De intención De voto Ganó una elección Presidencial O sea Se tardaron 10 años O no sé cuántos 11 años En demoler Un partido O sea Esos son los chuchos Eso que los mantiene Cohesionados Es lo que no les permite No les va a permitir Crecer Así es Claro Es que es vergonzoso Oye Pero a mí me gustaría También hablar Seguir hablando De Vicente Fox No perdón Es que Vicente Fox Es una reta fantástica El flanco derecho Todavía tiene Tiene mucha carnita El caso de Fox A mí me parece increíble Porque Vicente Fox Lo que está diciendo Es lo que sí piensan No te equivocas No está diciendo Lo callaron Ahorita ya no lo está diciendo Es el único caso De censura real Que podemos documentar En este sexenio Es el único caso De censura Que se puede documentar En este sexenio O sea Es eso lo que Es maravilloso También Desde el poder Pues censura Desde el poder Desde el poder Claro Porque si hay censura Local En algunos casos Sí la hay O sea Los poderes Digamos Del crimen organizado Sí imponen Una cierta censura En algunas poblaciones Eso sí hay que decirlo Pero aquí hay una censura Desde el poder Desde el poder Obviamente No desde el poder presidencial Sino desde el poder oligárquico Así es El poder oligárquico Cayó A Vicente Fox Así es Y es una injusticia Y yo he levantado la voz Sí claro No te calles chachalaca Sí claro O sea A ver No esto Ya fuera de No que ni siquiera Es broma Es broma O sea Por favor No te calles Es real No es que Vicente Fox Haya decidido Por iniciativa personal Por reconocimiento De que Ser prudente Se equivocó Por prudencia No Guardar silencio No No está en su naturaleza Ahora sí le quitaron el celular Después de darle A la izquierda Después de hacerles la campaña Porque ya se las hizo Ya les hizo la campaña El lema es maravilloso Del 2024 Sí Que regresen los privilegios A trabajar cabrones El regreso de los privilegios Y el fin de la ayuda social Sí A trabajar cabrones Huevones se le podría decir Bueno Después de eso Se calla Y después de por supuesto Hablar de De la judía rumana Que es Claudia Y fue primero El a trabajar cabrones En la entrevista Y después El tuit El tuit Sí Bueno Ese Todavía peor Para un sector Que tanto Para un sector Que tanto le importa A la derecha Se calla Yo tengo Se disculpó Con la comunidad De Transilvania No No Con la extraterrestre Pero tampoco Con la francesa Y ahí sí Hay un problema Sí Sí Entonces Este acto De censura Desde el poder Sí Claro Que es el poder Oligárquico Es El Único Que ha podido Acreditarse En este sexenio Del dictador Andrés Manuel López Obrador Así es Entonces Esta dictadura Pero es una Es una maravilla También Porque Yo soy de los que Cree Que debe Hablar todo el mundo Como decía No lo logró Ni Felipe Calderón Así es En 2007 Ustedes acordarán Francisco Ramírez Acuña Que era el secretario De Gobernación Estaba muy molesto Porque estaba molesto Calderón Porque Fox No dejaba de hablar Y decía Mi presidente Refiriéndose a Calderón Y a Calderón Le ponía Obviamente Fox decía Tú estás ahí Porque yo te puse Por el fraude Que hice Puede ser mi presidente Mi presidente Entonces lo manda a callar Y dice Francisco Ramírez Acuña El que se va Se calla Obviamente No le hizo caso Fox Ahora sí Por primera vez Y quién lo manda a callar Ni siquiera Xochitl Galvez Ni Claudio X. González Ni Crill No Son los hombres del dinero Sí, claro Son Claudio X. González La porte El papá Son Los poderes Que Los Sus jefes Usamos Roberto Hernández Roberto Hernández Los que le meten dinero Al centro Fox Entonces Ya lo callaron Y yo creo Que no va a ser Lo mismo En el 2024 Sin Vicente Fox Pero Sí va a regresar Va a regresar Sí, va a regresar Yo quiero Tiene incontinencia Yo creo que sí Verbales Yo creo que sí No, pero además Él es Yo creo que le hace bien Porque él es un hombre Muy honesto En lo que es Muy transparente Y le hace Le hace mucho bien O sea En 30 segundos En menos de 30 segundos Fue capaz de resumir El pensamiento De la derecha mexicana Que es Regresen Mis 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 privilegios Regresenmelos Pues como Y los otros Toda esta bola De De Jodidos Este Muertos De hambre Son huevones Y no se merecen Absolutamente Nada de Ahora Se va Vienen cosas muy interesantes En el siguiente Tramo Y dijo Alejandro Para concluir Citó a Xochitl Galvez Y Xochitl Galvez No ha dicho nada Dice Como dice Xochitl Galvez Así es Trabajar cabrones En las dos Las dos Este Frases En Adumentos Maravillosas De Vicente Fox De lucidez De Vicente Fox Que es el Tuit Racista Genófobo Y su frase Sobre los privilegios En los dos En las dos En barra Xochitl Es Xochitl En una Medianamente Responde 24 horas Después Y luego A los cinco minutos Este Santiago Krill Medianamente Responde Pero en la otra No No O sea En el tema De los privilegios En la de los huevones No se deslinda No 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 se deslinda No puede Yo creo que Está La verdad Es que están En un aprieto Brutal Yo no veo El fenómeno Xochitl Galvez Acordémonos De esto Digo Ojalá les funcionara Un poco Para Este Pues Darse aire Que no se desesperen Que Que sigan luchando Etcétera Porque tampoco También se ponen Rabiosos Y no Y es peligroso Gente con mucho dinero Son sectores muy No No Que tengan una alternativa Y al país No No es posible Que el país No tenga Una oposición Responsable Este país Ha tenido Grandes opositores Opositores Históricos Empezando con El mismo Andrés Manuel López Obrador Que ha sido Un gran opositor En este país Pero Digo Para atrás Cárdenas Este Nava Nava Eberto Castillo Eberto Digo Bueno Hasta el mismo pan Sí No, no Carlos Castillo Peraza Una parte Una parte Una parte Eso ya es Castillo Peraza Es el co-gobierno Ya es el priano Ya es el priano Hasta Cloutier Hasta Cloutier Con mis Todas las reservas Que yo tengo Además Era una oposición Congruente Era una oposición Congruente Pues era un empresario Digamos Que también estaba Peleando lo suyo Hay que entender El contexto En el que aparece También Cloutier Cloutier fue Buscó ser Candidato del PRI Le cerraron las puertas A presidente municipal De Culiacán Por ejemplo Participaba en el PRI Desde que También hay que recordarlo Sufrió invasiones A su rancho O a sus propiedades En Sinaloa Y participa Siempre En el ámbito patronal Y el ámbito patronal Se decide A participar Radicalmente En la política Sobre todo Si en el 75 Y por eso Se crea El consejo Coordinador Empresarial Por el pleito Con Echeverría Después vino Un presidente Que es de ellos Que es López Portillo Pero la nacionalización De la banca En el 82 Si genera Entonces Si hay una posición Si hay una oposición Al régimen Muy funcional A sus intereses Lógicamente Pero cuando hablamos De opositores Si en el PAN Los ha habido Claro Y de muchos años Más allá Corresponde al PAN Se ha quedado Muy medianito Y por eso Ha tenido que Cuestionarse Que es bueno Que exista Por supuesto Pero es muy importante Que se cohesione Que haya una oposición Y esa oposición También se está Generando A partir Desde De lo que El propio López Obrador Quiere O sea El Estado Mexicano Lo platicamos Lo platicabas tú Antes inclusive De entrar al programa Desde la revolución Genera inclusive Su propia oposición Genera inclusive Sus propios organismos Patronales La constitución Del 17 Genera inclusive La CONCAMIN Genera después La COPARMEX Genera la CONCANACO La primera cámara Empresarial Que se genera Es la CONCANACO Tras la Constitución De 1917 Es desde el Estado Que se va generando También el Consejo Coordinador Empresarial En el 75 Para cohesionar A los organismos Del sector privado Allí empieza La toma Desde el sector Privado De hecho El vínculo Del 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 empresariado Mexicano Con el proyecto No liberal Es muy temprano Quien arma ese vínculo Es Luis Montes de Oca Que había sido Secretario de Hacienda Y él trae al México A Ludwig von Mises Y le pide Que haga un proyecto Alternativo Al de Cárdenas Es una cosa Muy impresionante Pero yo también Creo que en aquel entonces Se hizo Se formó también La propia oposición De izquierda Que era el propio Ricardo Enrique Flores Magón Que estaba vivo Todavía Y era oposición Al gobierno Callista Y todo eso Sí Pero este fenómeno Que estamos viendo Ahorita Es distinto Yo sí creo Que estamos En un momento Muy distinto Y estamos En un momento Que está marcado Entre otras cosas Por el desastre Neoliberal A nivel global Y por el cambio De hegemonía El cambio De proyecto hegemónico Yo sí creo Que Estados Unidos Sí está dejando De ser El hegemón Del planeta Y están surgiendo Otros actores Como el famoso Briggs Y está Incluso Se está poniendo En cuestión El patrón dólar Y eso por supuesto Que plantea un problema Muy serio A nivel global Pues sí Oigan ¿Se desinfló Sochi? ¿Creen que? No sabemos O sea Según yo Hay que esperar Vamos a ver Cómo evoluciona Hay que verla Y medirla Y o sea Nunca Creo que yo Nunca he sabido Desinflarlos Antes de que Ni siquiera No, no, no Yo creo que se sigue Inflando Y se va Va a seguir Inflando Bueno El 3 El 3 De septiembre Que es El Primero En la etapa Del proceso interno Del PRIAN Van a ser Tres finalistas Que va a ser Xochitl Krill Eventualmente Enrique de la Madrid Más que Beatriz Paredes Que sale de repente Bien calificada Algunas también Puede ser Vamos a ver Puede ser Pero van a quedar Tres Pero van a quedar Tres Van a quedar Tres Y esos tres Van a llegar A la consulta Interna Del 3 De septiembre Y el 3 De septiembre Se va a dar A conocer El resultado No solamente De la consulta Interna En urnas Sino De la encuesta Entonces Seguramente Será Xochitl Galvez De entrada Como decíamos Xochitl Galvez Va a tener A la mayoría Del PRIAN ¿Cuánto vale El PRIAN? 25 30 puntos Es mucho Entonces Ellos van a decir Vean A dame las preferencias Que ya tiene Xochitl 30 puntos Es competitiva Y no es De nada Es deñable Es su base No es su techo Entonces Tiene todavía Oportunidad De crecer Xochitl Galvez Yo creo Que muy Marginalmente Porque Necesariamente Quitaría votos Le tendría que quitar Votos A Morena Y a sus aliados ¿Les se los podría Quitar Al partido Movimiento Ciudadano? No Yo creo que es más fácil Que el partido Movimiento Ciudadano Le quite votos A ellos Y hay que ver Otras variables Si se lanza Como candidato Independiente Eduardo Bereastigui O el propio Gilberto Lozano ¿Eh? Él quitaría votos A ellos Sí No 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 Al bloque Morenista Yo ahí no lo veo Si fueran Cien Cincuenta mil Cien mil Doscientos mil Los que sean Se los va a quitar ¿Quién le puede quitar votos A la izquierda? A un desprendimiento De Morena Y sus aliados Yo creo que ni eso O sea Si uno de las Algo Por ejemplo Pensando en Marcelo Ebrard Yo creo que ni eso Marcelo Ebrard Es mala noticia También Para él Este Inclusive La propia Candidatura De Xochitl Galvez Sí Porque los que No estaban muy a gusto Y de la derecha Lo veían a él Es una mala noticia Para Marcelo Por eso Marcelo Cae también Dicho por Demotecnia Sí Dicho por demotecnia Exactamente Porque ellos plantean Esa Hipótesis A quien le podría quitar Otros es a Marcelo O sea Que le Separa Ahora Yo creo que El momento De la decisión Vía Marcelo Se pasó Yo no lo veo Ya posible A menos de que él quiera Bueno Es una especie De suicidio Sería una especie De suicidio Porque Sería Enfrentarse a López Obrador Y enfrentarse a Morena Y enfrentarse a ¿No? Y a millones de gente Sí A millones de personas ¿Y quién lo va a acoger? ¿Quién lo va a acoger? Ahora No Me lo voy a guardar Léanme el lunes Ok Sin embargo Mañana Mañana lunes Mañana Mañana lunes Lean Porque ahí está Yo creo que ahí viene Tres horitas Y a las doce de la noche Ya está A las doce Sí A las doce A las doce de la noche Oye ¿Puedo hacer una denuncia? Por favor Aprovechando pues Que nos invitaron Este espacio ¿No es la mañanera? No Pues de una vez Pues es que los ven Mucha gente A ver Espérame Mira este Sí tenía Una La paz Sí Así es Así es Esto lo hizo Álvaro Entonces sí Sí quiero dejarlo Porque no nos vayamos Ir al rato Y vayan a decir No Miren los periodistas Madrear Es un programa serio Señor Pues pero ve Esto también es serio Te invitan Y madre Es un Destrucción del patrimonio Del patrimonio Oye sí Chamoco Nomás sí lo quiero dejar entrar No fueron los periodistas Fue Álvaro Bueno ya hiciste Una pequeña mención Al flanco izquierdo ¿Cómo ven Un panorama así? ¿Cómo han visto A poco más de un mes Del proceso? ¿Cómo ven las coches? Es que no es un mes Del proceso Tienen más de un año Mira La derecha La izquierda Debe ser derecha Si eso No me gusta Sí Suena feo Pero sí debe ser ¿Quieres decir Honesta O congruente? Ser derecho Es ser honesto Mejor usemos ese término La derecha De ser congruente Debe ser Derecha En términos De integridad De honestidad De rectitud De Eh Y yo advierto Comportamientos Excesivos Deshonestos No solamente Es una simulación Es una abierta Deshonestidad Que haya Un despilfarro Económico En todo el país Por parte De los aspirantes De Morena Y de sus aliados Y eso no es correcto No Porque se rompe Para No solamente se rompe La línea Que debe Ser De conducta De la izquierda O de quienes asumen Que son de izquierda Sino también Hay Introduce un elemento Distorsionador En un proceso Democrático Se rompen Principios De equidad Por ejemplo El principio De equidad ¿Quién financia? ¿De dónde sale Tanto dinero? No solamente Los espectaculares Sino las bardas Sino Las portadas falsas De revistas Que nunca Espectaculares Ven nunca nadie De repente Son recursos públicos Que es grave Porque es delito O son recursos privados Que es grave Y que puede ser delito O grandes compromisos Entonces A mí no me gusta eso Más allá De que Uno Lo haga más Que el otro Es Inaudito Lo que Adán Augusto López Hernández Pero no es el único También Claudia Sheinbaum Todos Todos Bueno no todos No todos Marcelo también Marcelo Ebrard Quizá el que no Es Gerardo Fernández Noronha Y el otro este personaje Este Velasco ¿Qué hace ahí? Yo tampoco lo sé Es vomitivo Ese es un acto De deshonestidad Incorporar A un individuo Como Manuel Velasco Como Manuel Velasco Sí Tomás de Jatún Yo sí creo que El drama De todos estos procesos Es que Es justamente En los Procesos de sucesión Cuando se fracturan Las izquierdas Cuando se fracturan Los movimientos Y lo estamos viendo En toda América Latina Pero que tiene que ver La fractura Con el despilfarro Todavía no acabo Todavía no acabo Ahí voy para allá Es decir Yo sí creo que Hay un problema Es decir Aquí estamos Ante un problema Muy serio Estos procesos De las izquierdas Siempre son delicados Y más cuando estás Con un frente amplio Ahí es cuando Se fracturan Los procesos Entrevistamos Álvaro García Linera La semana pasada Y nos decían Es decir Ni siquiera en Bolivia Estamos encontrando Una alianza Estos procesos Precipitan El pleito interno Y el conflicto interno Y el dinero Lo que hace Es potenciar Esos conflictos Entonces sí tendría Eso sí tendría Que Lo vería más simple Es un tema Personal de principios O sea Si Adán Augusto López Cree que todavía Sigue en el PRI Pues que se vaya De regreso al PRI Pero la campaña Que él tiene montada Yo fui Fuimos Álvaro y yo A Villahermosa Hace un par de semanas Es penoso Es penoso Hay un espectacular Y después del espectacular Está otro O sea Lo que hace Adán Augusto López Lo que hemos visto No solamente él Pero lo de él O sea ¿Quién le paga Las portadas De tantas revistas? ¿Quién paga Los libros Supuestos libros Que salieron ahora Portadas y portadas De libros Por ahí Hay algunos Que son Necesarios incluso Pero hay otros Que son falsos Libros falsos Libros falsos ¿Quién paga eso? Eso es deshonestidad O sea Y es un tema De voluntad personal Los precandidatos De la izquierda Debieron ser Más moderados No debieron haber Hecho esta cantidad De gasto Porque es vergonzoso Son prácticas Que vimos Y que fueron Vomitivas Durante un largo Periodo en México Son Vomitivas Esas prácticas No son aceptables En la izquierda Ahora Es un momento Inédito También hay que decirlo Morena Debe aprovechar Y decir Primero resolver El tema ¿Qué van a hacer Con la porquería verde? ¿Van a arrastrar Con la porquería verde Todo el tiempo? ¿Van a arrastrar Con ese partido De ladrones? ¿Van a mantenerse Una alianza Con esa bola De ladrones? O sea Y no lo digo yo Lo dicen Lo dicen Los mismos Morenistas O sea La actitud De Manuel Velasco Está documentada Por un morenista Está documentada Por un morenista Santiago Nieto Castillo Le dedica Un capítulo Completo Y gran parte De su libro Tiene sentido Porque menciona El caso De este personaje Que lo recibe En su oficina En Chiapas Y le dice A ver ¿De cuánto se trata? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Esa es una corrupción No fregaderas ¿Cómo es posible Que sea Este hora Represente a la izquierda? Sea parte De los precandidatos De la izquierda No O sea Si tiene que resolver Morena eso Porque va corriendo Convertirse en un PRI Esas actitudes Llevan a un PRI Con todo respeto Para quien sea morenista Yo no soy morenista Y yo soy un observador Desde lejos Tienen que agarrar Y meterlo Formalizar El proyecto Que es una precandidatura ¿Cómo irse A una precandidatura? Los candidatos ¿Hasta dónde pueden gastar? ¿Qué pueden gastar? Porque no O sea El país no puede estar Caminando Hacia un nuevo Este PRI Con las mismas prácticas Del PRI No, no, no Ya le pusimos Una patada Al PRI Ahora queremos Otra cosa No eso No PRI No regreso al PRI Pero además Rompe Este comportamiento No de Manuel Velasco Que sabemos Lo que es Sabe hacer Ni siquiera De Ricardo Monreal No Otro Rompe Estos Los tres Principales personajes Hablando de Claudia Sheinbaum De Dan Augusto López Hernández De Marcelo Ebrard A mi juicio De entrada Hacen pedacitos Lo que firmaron Además Cuando se solicitaron Su registro Como aspirantes Y lo leyeron Un compromiso De no aceptar Compromisos Con grupos De interés Grupos oligárquicos Grupos Y con medios De comunicación Porque no solamente Porque no solamente Eran los medios Sino Grupos de poder económico ¿Quién puede financiar Tal cantidad De espectaculares De anuncios Por todo el país De Sí, sí A Dan Augusto Que tiene muchos Pero también Claudia Sheinbaum Así es Y también Y Marcelo Ebrard Y el propio Ricardo Monreal Así es No, que no se haga Es que No, es posible Son tiempos tristes Eso es Y aquí El que ha liderado Este proceso Es el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Y para él No pasa desapercibido No, no Ya dijo De los espectaculares Pero solamente Hasta que él dice Que es un exceso Es que el morena Reacciona y dice No, no Este No se pasen de listos ¿Quién han descolgado Un espectacular? Nadie No Pero el problema Es todavía más grave Porque se replica A nivel de los estados Hay Y se corre el riesgo De que se replique A nivel de las candidaturas Locales No, no Eso ya está pasando Ya está No, no De Chuchita Compromiso con la patria Una portada de revista En Morelos En el estado de Morelos Que está aquí enseguida Y en Puebla Que está aquí enseguida En Ciudad Juárez En Ciudad Juárez Está lleno Patapizado De De aspirantes A la candidatura A gobernador De Morena Y en ese sentido Vuelvo a lo mismo No es solamente Es La izquierda Debe ser Íntegra En el comportamiento Político El proceso No permitía eso En principio No estaba hecho Para eso Y este Y Sí estaba hecho Para eso Porque cuando adelanta Cuando está Se rompe también Los tiempos legales Sí Es decir Mira ya le entró A la simulación También la oposición Dice ¿Cómo nos vamos A quedar atrás En esto? Entonces Eso no es bueno Efectivamente Son tiempos inéditos Pero Yo insisto Uno lo sabe De la derecha Las formulaciones Como los amigos De Fox Burlando Toda la legalidad Para financiamiento Pero entonces Que lo haga la izquierda Nos parece también normal A mí no Y yo Y yo lo digo A sabiendas De que no gusta En algunos ámbitos Que uno exprese Este tipo de posición Pero tiene uno que hacer No perder jamás La La verticalidad Crítica Entonces Pues sí Esto es lo que está En curso Y yo digo No solamente son los Aspirantes presidenciales En los nueve estados Mira acabo de ir a León Guanajuato Ricardo Sheffield Retratado Con Claudia Sheinbaum Y está bien En una portada De revista Que nunca había visto En espectaculares Eso no es correcto Yo lo critico Del PAN Lo critico Del PRIAN Lo critico También De Morena Correcto Es el nuevo Modus operandi De las portadas De libros y revistas Es nuevo No Ni es nuevo Lo peor Es que lo heredan Del PRIAN Exacto Es muy viejo O sea Lo rescatan Del PRIAN Y lo utilizan Del PRIAN Es una simulación Inaceptable Mira Pasaría Y cerraría Con eso Pasaría Y resolvería De alguna forma Que Morena dijera Es que Son procesos Inéditos La misma derecha Anda metida En eso Entonces Pero si queremos Regularlo Y pronto Y anunciar Cosas que si Realmente No que se comprometan Los candidatos Porque ya vimos Les valió Lo leyeron Públicamente Salieron de ahí Hicieron lo que Se les pegó La gana O sea Digo en la mañana Tú te despiertas Con información Vomitiva Por ejemplo El tema De los medios Con información Vomitiva Contra el presidente Y a mediodía Ellos mismos Los precandidatos Del movimiento De López Obrador Se van A los noticieros Que vomitan Todo el día Contra López Obrador ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justificas Que Joaquín López Dóriga Y Marcelo Ebrard Parezcan hermanos Permanentemente? Que aparezca Marcelo Una y otra Y otra Y otra Y otra En esos espacios ¿Cómo lo justifican? Entonces Sí debe haber Una revisión Completa Yo estoy totalmente A poco con eso Y decir Oigan Espérenme Por lo menos Seamos congruentes Yo sé que quieren Ganar esta elección A como de lugar Pero no es a como de lugar Pero no es a como de lugar Y se puede ganar De una manera Actuando Con la seguridad Están en el momento En el momento En que se puede ganar Así Pero aunque Pero aunque Aunque no Aunque no Todas las adversidades Entonces ¿Dónde está la concurrencia? Aunque no ganaras Aunque no ganaras Hay que buscar ganar Hay que buscar ganar Hay que ganar En buena lead Uno Nosotros Tenemos unos espacios Informativos ¿Cómo ganas tus audiencias? Pues A partir del trabajo Que realizas Exacto No a partir de que te inflen De dinero A partir del trabajo Permanente Constante Que haces Que vas construyendo Una credibilidad Pero Con trampas Inventando noticias Pues no Sí De acuerdo Siendo deshonestos Pues Siendo deshonestos Por cierto Manipulando Mintiendo ¿Viene su libro ya De izquierda? ¿Cuándo viene? Sí ¿Ya está bien izquierda? En septiembre ¿Verdad? Sí Para septiembre Finales de septiembre Calculamos Si va a tener Izquierda Por fin En la mano ¿Ya? Qué barbaridad Y luego viene La segunda parte ¿Qué es? La tercera En realidad La tercera parte Porque la primera El primer libro es La disputa Por México Ahora izquierda Que es un Repaso de 100 años Desde 1923 Y Viene derecha Que es Pues uno Conduce Inevitablemente Al otro Sí Claro Entonces La idea Era un tríptico Hasta Gráficamente Tenían la idea De la disputa En el centro Así va Así va Correcto Así viene Se va a reeditar La disputa Se va a reeditar La disputa Ya recuperamos Los derechos De la disputa Los tenemos Son nuestros Y entonces La idea es Recuperar todo El tríptico Va a ser La disputa Por México Derecha E izquierda Y Antes de la elección Del 2024 Pensamos Tener Derecha Y Álvaro Se ríe Luego luego Porque se pone Es risa de nervios Se no ha escrito Una palabra Ya tengo la primera línea Dos palabras Te entiendo perfectamente Intolerancia Y represión Ahí está Este una Ya comencé Pero me falta Todo Te siento Estoy No Si estamos Yo si Yo si soy nervioso Hay mucho contenido Porque es mucho trabajo Sí Ahora Le queremos sacar El compromiso De vernos Dentro de un año Si es que todavía existe El programa Si es que todavía No antes Mejor Que no va a existir Seguramente el programa Yo como los veo Nos vamos a ver Antes Porque Lo que estamos viviendo Efectivamente No solamente es inédito Que podría ser un lugar común Ni histórico Que igual podría ser un lugar común Pero Las dos palabras Tienen sentido Los acontecimientos A los que Estamos asistiendo Y que también Por fortuna Estamos Pues Tratando de Hacerle entender Con la sociedad Pues si es un privilegio Y en eso Somos muy privilegiados Y Con mayor razón Uno tiene la obligación De actuar Con mucha responsabilidad Con mucha claridad Sin dobleces Y Yo pienso Que espacios De deliberación Como este Y como tantos otros Pues son Muy útiles Incluyendo los de derecha O sea Ahora que Por ejemplo Hay datos Si ya sé que nos vamos Datos de No hay muchos Pero a lo que voy es Ahora que hay datos Por ejemplo No más todos Datos económicos De debate Y va a haber datos Sociales Indicadores Ojalá la deliberación Pública Se enriquezca A partir de datos Y no a partir De prejuicios Por eso Va a comenzar La etapa De la revisión De este gobierno Que va a estar En el centro De las campañas Entonces Va a haber una deliberación Sobre si fue un fracaso Como los Lo afirmaron Muchos Desde el inicio O antes del inicio Del gobierno O si no Porque va a ser Una elección También De continuidad O de cambio Lo malo es que Va a ser Todos esos análisis Van a pasar O muchos de ellos Van a pasar Por ese prejuicio Y nosotros Tenemos Como No solo somos Analistas O lo que seamos Pero también somos Lectores Y también somos Ciudadanos Tenemos que buscar Con lupa Yo creo Esos espacios Donde de veras Se haga un análisis Pues yo creo Que los hombres de negro Que estos estamos aquí Podemos Un tercer grado Un cuarto grado Sí, sí, sí Primaria Sí, pero Tres colores De primaria Tres colores Tres colores Muy bien Pues muchas gracias Al contrario Alejandro Álvaro En verdad Un placer No Ojalá que No nos apedren Después de ver Este programa Este No Yo sí Yo también Bueno, entonces No dentro de un año Dentro de mucho menos Sí, sí Apenas tengamos izquierda En la mano Les proponemos Invítenos Claro Ya está No, porque además Ya va a haber candidatos Sí Eso es importante Va a haber ya candidatos Y también Eso va a Digamos Ir perfilando Las cosas Y luego Vendrán Etapas Yo creo que Muy interesantes Lo que es La pre-campaña La campaña Lo que Ver A mí me Me encantará ver Qué es lo que va a armar José Ángel Gurría En términos de Proyecto de Nación Sí, de verdad Porque también Claudio Gisgonzárez Lo había adelantado Que estaba escribiendo Sí, sí, sí Luego pusieron A la secretaria de escenario De los partidos Les dieron una patada Por el trasero Y pusieron Pero de pena ajena Es la derecha Así son Así es Vámonos Y así es como no hay que ser Gracias a todos Señoras y señores Otro programón Que va a tener que compartir Comentar Y ya lo saben Nos vemos a la próxima Cuídense mucho Nos vemos Bye Chau 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 Chau